En el 2019, A&E nos ofrece grandes estrenos de las nuevas temporadas y los nuevos episodios de NCIS LA, NCIS Nueva Orleans y Bull. Pero además, tenemos grandes especiales de A&E Investiga y como si fuera poco, los esperados estrenos de El Chapo y Narcos, solamente por las pantallas de A&E para toda América Latina. Luego también tenemos, en el caso de Lifetime, Lifetime Movie ofrece películas todos los días a las 10 de la noche, con grandes estrenos todas las semanas. Grandes estrenos como Nelly Bly, por ejemplo, con Christina Ricci, Judy Light y un espectacular elenco. Luego además de todo eso, tenemos grandes temporadas y estrenos de nuevos episodios de Dance Moms, The Bringer y The Little Woman. Y además también tenemos nuevas series, como El Vestido de Novia de David Tutera. Y luego también tenemos nuevas temporadas de Marriott First Sight, The Marriott First Flight y muchas novedades más en su bloque de relaciones. Además de todo eso, History está presentando nuevos episodios y nuevas temporadas de El Precio de la Historia, Cazadores de Tesoros, también de Locos por los Autos y también de Quién da Más. Pero además de todo eso, tenemos el estreno de La Vida de Jesús. La Vida de Jesús es una miniserie de ocho partes. Estas ocho partes, cada una de ellas cuenta en primera persona la historia de Jesús desde las personas que lo conocieron más de cerca, como la Virgen María, como la mujer que dice que lo amó, como ninguna, María Magdalena, como quien lo bautizó, Juan Bautista o quien lo vendió. Pero la verdad es que además tenemos la nueva temporada o la segunda temporada de Nightfall, protagonizada ni más ni menos por Mark Hamill de Star Wars. Además tenemos grandes estrenos durante todo el año y producciones originales, como la nueva temporada de Estafío sobre el Fuego América Latina, o como el estreno del gigante de Brasil, Mawa, para Brasil en el mes de marzo. Tenemos grandes novedades también con History 2, nuevo logo, nuevo look y nuevo nombre. History 2 con nueva programación y recuerden, 100% historia, 100% cultura. Con grandes temporadas nuevas y episodios de series como Maravillas Modernas, Proyecto Imposible y grandes estrenos de muchas series nuevas que tenemos solamente para el 2019. Sin lugar a dudas, la novedad más importante del 2019 es Extreme Beauty, una plataforma que ofrece al cable operador más de 4.000 títulos, con un refresh de más de 700 títulos por año, que tienen todas las series y tienen las películas que pueden tener en su plataforma de contenido, para que puedan ver las series que quieran, cuando quieran, como quieran y donde quieran. Pero además, con todos los Next Generation to Rise, con Veo The Legacy y además, van a poder ver las series favoritas de todos los tiempos. Si quieren, por ejemplo, ver a Moss de Pantano o Die Dynasty, van a poder, sin ningún lugar a dudas, ver desde el primer episodio. De todas las series que tenemos, van a poder ver todas las temporadas, todos los episodios, cuando quieran y como quieran, en la comodidad de su hogar o de su oficina, con Business and Working, Maratones o como lo quieran llamar. Lo importante es disfrutar del mejor contenido de la mano de Ian E y de su cable operador favorito en cada país. Stream BOD es un lanzamiento que ocurrirá en 2019, en base a nuestro compromiso y nuestro acuerdo con los cable operadores. Lo más importante es que van a tener una plataforma única, que va a permitir hacer dos cosas. Primero, fortalecer y amplificar la oferta de contenido del cable operador, de manera tal que minimiza el churn, minimiza los core cutters, y lo que hace es darle más de 4.000 títulos para que pueda enriquecer su oferta de contenido. Estos 4.000 títulos incluyen todas las series y todos los episodios de la librería o el catálogo de Ian E. Networks, para sus marcas de Ian E., History, History 2 y Lifetime. Pero también tiene otros títulos más y películas que van a poder dar la pauta para que ustedes puedan disfrutar del mejor contenido y mejor entretenimiento donde quieran, cuando quieran y como quieran, con los Next Generation TV Rise y BioDelegacy, incluido como parte de la oferta de Stream BOD y siempre la mano de HBO. La verdad que yo creo que lo más importante es entender que estamos siempre entendiendo, atendiendo, aprendiendo que los hábitos y las conductas del cable operador cambian constantemente y tenemos que estar atentos y tratar de adelantarnos a la jugada y tomar nota para entender que de esas tendencias de mercado y esos cambios en la conducta del consumidor o usuario vamos a poder aprender qué funciona y qué no funciona en todos y cada uno de los mercados y también darle un toque de relevancia local siempre. Esto nos permite incorporar con nuestro equipo de contenido, encabezado por Miguel Brelozky y Carmen Larios y obviamente supervisado por Eddie Ruiz, incorporar el mejor contenido para cada una de nuestras marcas en todas las pantallas porque es importante pensar en todas las pantallas desde el punto de origen y así poder seguir revolucionando esta industria de televisión que hoy por hoy es una industria de multipantalla que puede ver a diferentes audiencias en diferentes pantallas y seguir creciendo, seguir inventando y siempre ser parte de la solución para su entretenimiento.